Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión, con una pasión tan fuerte ¡PAT GUSH! Video BDO BDO C convierte en un celular Creo con tu ¡Gracias! 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 ¡My new girlfriend! ¡Gracias! ¡Stop this! ¡Stop it! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!